No esperes que sea demasiado tarde Si tienes viva a tu madre Anda ve y dile Cuanto la quieres Lo mucho que la amas Así nos canta Betzabé, Betzabé Romero Ahora Madrecita ya no llores Madre mía ya no sufras Si me alejo es porque Voy a buscar un futuro Madrecita ya no llores Madre mía ya no sufras Si me alejo es porque Voy a buscar un futuro Gracias a ti mamita Por todo lo que me das Gracias por enseñarme A ser fuerte en esta vida Gracias a ti mamita Por tu inmenso cariño Por tu inmenso cariño Gracias por enseñarme A luchar en esta vida Señora Bertina Martínez Rivera Mujer guerrera y luchadora Aquí te canta tu hija Con amor Con amor Madrecita ya no llores Madre mía ya no sufras Si me alejo es porque Si me alejo es porque Voy a buscar un futuro Madrecita ya no llores Madre mía ya no sufras Si me alejo es porque Voy a buscar un futuro Gracias a ti mamita Gracias a ti mamita Por todo lo que me das Gracias por enseñarme A ser fuerte en esta vida Gracias a ti mamita Por tu inmenso cariño Gracias por enseñarme A luchar en esta vida Solo le pido a Dios del cielo Que te cuide y te proteja Para que nunca, nunca me faltes Madrecita ya no llorará Eres mi vida, mi fortaleza Madrecita de mi vida Como quisiera tenerte siempre A mi lado, madre mía Vamos, vamos William Pariona Baila con tu madrecita O si no con tu mamacita Y ahí está el solterito Más codiciado Marcos Campos Como baila, como goza Ja, 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 ja Gracias.